¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y le doy y les cuento todo acerca del Honda Accord, sí, nuevamente un coche lo tenemos aquí en el canal, la verdad es que es un sedán con muy buena relación calidad-precio y sobre todo comodidad, así que le doy y les cuento todo. Y bueno, este es el Honda Accord, sinceramente en este vídeo quiero enfocarme en lo más importante del coche, por lo que si tienes alguna duda puedes dejármela aquí abajo en los comentarios. Vamos a empezar por hablar del diseño, realmente tenemos una ligera actualización de diseño ante la versión pasada, este coche es muy importante para la marca por lo que consideran cualquier comentario de los usuarios anteriores. Si hablamos de esta actualización de diseño se refleja principalmente en una parrilla con más detalles cromados, así como un diseño de fascia renovado y faros de led mejorados. Tendremos unos rines de 19 pulgadas que sinceramente le van muy bien y este color denominado grisónico que especialmente a mí me encanta. La línea de diseño que tenemos en este coche es peculiar, muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Honda. Al primer vistazo puedes notar que es un sedán grande, bastante cómodo pero sobre todo elegante, si lo volteas a ver ya que también tiene líneas muy afiladas que le van muy bien al frente. Por la parte de atrás encontramos un pequeño alerón que sinceramente también le da una apariencia diferente y también tenemos doble salida de escape con acabados en cromo. Así que en general realmente tendrás un diseño bonito y que sin duda alguna llama la atención. Y bueno ya estamos en el interior del coche de este Honda Accord, sinceramente me recuerda a la cura que probamos recientemente, tiene este feeling de comodidad y elegancia que me ha gustado muchísimo. Como podemos ver tenemos estos detalles en negro que asimilan como si fuera fibra de carbono, lo cual me encantó. De verdad son detalles muy muy interesantes. Vamos a encender el carro, por supuesto un botón de encendido. Y bueno de este lado encontramos un volante bastante bonito. Tenemos por aquí algunos controles muy interesantes como la paleta de cambios por si quieres pasar a modo manual. También tendremos aquí algunos botones para el control de crucero, para el acceso de la música. Puedes ir cambiando, adelantando, atrasando, subir el volumen. También responder llamadas o activar el asistente de voz. Tenemos de este lado también la configuración de esta pantalla que tenemos aquí en el clúster donde podemos encontrar diferente información del coche muy muy importante como navegación, apoyo de manejo, teléfono, audio, velocímetro, rango y combustible, tacómetro y demás. Y tendremos otra pantalla en la parte central y un velocímetro de forma normal. Ok, de este lado tendremos el área del aire acondicionado, puede ser automático y también tendremos enfriamiento en los asientos. Detalle muy interesante. Aquí lo activamos. Ok, un poco más abajo del aire tendremos este compartimiento para el área de carga inalámbrica y también tendremos dos puertos USB y una entrada a la corriente. Y de este lado tenemos los botones para parking, reversa, neutral y drive. Tendremos el modo Econ, modo Sport, que sinceramente responde bastante bien. Me sorprendió mucho justamente este modo, así que también en este coche te puedes divertir. Tendremos de este lado aquí el freno de mano, tenemos brake hold y un portavasos bastante amplio. Únicamente tengo por aquí mis llaves, pero realmente cuenta con un compartimiento para dos vasos sin ningún problema. Y también tendremos este compartimiento que viene con esta cajita, donde puedes guardar botellas, libros, lo que quieras. Y también viene con un puerto de corriente. Sinceramente esta consola central me ha gustado mucho. Creo que es justamente parte de la comodidad y obviamente la elegancia, ya que esto es como de piel. Sinceramente se siente muy bien al tacto. Y por aquí tenemos los asientos que también me han gustado muchísimo. Obviamente encontramos en todo el coche interiores de piel, así que debes de saber que realmente para la comodidad y la elegancia este coche va a ser ideal. Ahora pasemos con esta pantalla que tiene, realmente muy sencilla. Es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Así que por toda la parte de infoentretenimiento está bastante bien. Tendremos estas perillas para subir y bajar el volumen. También para cambiar de canción. Y bueno, ahora de este lado tenemos el control de los vidrios. Vidrios eléctricos, por supuesto. También podremos cerrar y abrir los botones. También tendremos los espejos que serán eléctricos. Puedes configurar. Tendremos la configuración de dos settings diferentes para el asiento. Pero bueno, de este lado tendremos también las luces. Puedes encenderlas por aquí. Ok, y tendremos el acceso justamente al quemacocos que viene en tres posiciones diferentes. Y también de este lado tendremos el acceso para guardar tus lentes. Así que realmente tendremos un interior bastante cómodo. Este coche se caracteriza por tener muy buen espacio, comodidad principalmente. Así que si quieres algo de estilo, justamente elegancia, pero combinado con mucha comodidad y mucho espacio. Este coche es ideal tanto para la parte de enfrente como en la parte de atrás. Que realmente tendrás muchísimo espacio. Así que bueno, por aquí tenemos el interior del Honda Accord. Dejemos a un lado la parte estética y hablemos ahora del motor. Ya que tendremos diferentes configuraciones. La primera será el motor turbo de 1.5 litros, de 188 caballos y 192 libras-pie. Con una transmisión automática CVT. El Touring, que es la versión que estamos probando, recibe un motor turbo de 2.0 litros, de 247 caballos y 273 libras-pie. Con una transmisión automática de 10 velocidades. Esta versión un poco más completa, de verdad es una experiencia muy, muy interesante. De hecho es la misma configuración que tenemos en el Type R. Obviamente también cambian las salidas y la potencia. Pero realmente a pesar de ser un sedán, no es para nada aburrido. Te puedes divertir mucho, tiene un buen nivel de torque, te responde muy bien el carro. Y es ese tipo de sedanes que cuando los sacas a la carretera, sabes que tiene seguridad, comodidad y potencia. Así que respecto a su competencia, no se queda para nada atrás. Y como dato tenemos tres modos de manejo diferentes. Tenemos el modo Sport, lo vas a disfrutar. Te recomiendo muchísimo cuando salgas a carretera, sientas esa sensación de precisión al momento de pisar. Tenemos el modo normal y el modo Icon, que te ayudará muchísimo para tener un equilibrio entre la eficiencia del combustible y un suave manejo. He probado otros coches Honda, pero sinceramente la experiencia que puedes tener con esta CORT es totalmente diferente. Tanto por el aspecto de comodidad, estabilidad y por supuesto seguridad. Es algo que solamente el Honda CORT tiene. Y a diferencia de su competencia directa, por el rango de precio que manejamos en este carro, realmente no se queda para nada atrás. Tanto por la parte estética, como en el interior y el modo de manejo. No podíamos seguir con este video sin antes mencionar todas las tecnologías que integra este Honda CORT. Tenemos sistema de mitigación de colisión con frenado, sistema de conservación de carril, función de seguimiento a baja velocidad, monitor de cámaras de reversa con tres ángulos de visión y pautas dinámicas y alerta de atención al conductor. Por el aspecto de seguridad y lo más importante, contamos con ocho bolsas de aire, freno de disco en las cuatro redas con ABS y EBD. Los precios del Honda CORT en México parten de 579.900 pesos mexicanos. Evidentemente puede variar ese subprecio promedio y realmente me parece una opción muy acertada por todas las características y potencia que tiene. Es un coche muy recomendable, muy cómodo, que obviamente Honda sabe el valor que tiene y que representa por tantos años este modelo. Así que déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas. Ya lo tienes, has probado alguno, todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros coches. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.